¡Suscríbete! 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 Dale, contale cuando me robe el perro Escuchis chica Fui en un compra Bueno, recatado No hay gente que viene ayer Y le digo, mmm Me miran Se lo acabo choreando bolu, no saben Le hicimos el pelo de pelotos Pa, pa, salimos, lo fuimos a la bosta Fique un fernet gratis bolu Eso que mortal Era tentador Era tentador Encima había camara No controla una bosta Ya hay armas o de adentro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo robó a buzarle Escuchá, escuchá Eh, ¿cómo es la canción? Este canción se me caería a alguien Se me quiere hacer matar esta verga Si no te conté Si no te conté Si no te conté Se desespera Cuando el amigo te puede ver No quedan más películas Et, et, et Int, et Si no le contestó Si no le contestó Si no le contestó Se desespera Si ence que no te estoy haciendo Lo que le hacía Et, et, et aaaaaaaaaaa cartalo pero no se falta